En el 2012, a mi niña se me puso enferma. Encontraron una anemia plástica en la médula ósea. Justo al año de su trasplante, diagnostican a mi hijo con un tumor cerebral. En este caso, necesitamos todo. La idea es involucrar a toda la compañía, las familias de los empleados y que consigamos cualquier tipo de ayuda. Oye, estamos todo el equipo aquí contentísimos ya arreglando todo para que Anthony tenga una gran sorpresa con su nueva recámara. El equipo da los últimos retoques y se prepara para el gran momento. ¡Sorpresa! Abro la puerta y, wow, me encuentro con una gran sorpresa. Una sorpresa que jamás olvidaré, sin duda alguna. Yo dije, me quedé, créeme que mi corazón se paralizaba casi. La señora Adriana me recibe con un abrazo. Me dijo que me admiraba. Que yo era una buena mamá. Bueno, no se preguntan por qué estamos aquí, qué hacemos aquí adentro. ¿Qué estás sintiendo? Me quedo sin parar. Te elegimos una sorpresa bien padre. ¿Están listos? Entonces, la señora Adriana Gallardo abrazó a mi hijo y le dijo que le tenía una gran sorpresa. Lo trajo, lo encaminó hacia el cuarto. ¡Venga la mamá! ¡Venga el papá! ¡Vengan todos! ¡Equipo, vengan! Antes de que abramos la puerta. ¿Listo? ¿Sí? Abre los ojos. ¡Vámonos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Le regaló. Tan hermoso detalle que ha tenido con mis hijos, con nosotros. Conmigo más que nada, porque yo ese era mi... Todo el tiempo andar pensando de que tengo que comprarle su recámara a mi hijo. La verdad, pues yo estoy contento, estoy agradecido con todos ustedes, con ella. Sabemos que te gusta pintar, ¿verdad? Sí. Mira, eso te lo trajo Anita especialmente. Además de todos los elementos que conforman la recámara, Anthony recibió otros regalos que van a hacer su enfermedad y su recuperación mucho más fáciles. Videojuegos, libros, una televisión, materiales de dibujo, la cama, el colchón, las cortinas, los cuadros, todo aquello que disfrutamos en casa sin darnos cuenta de lo duro que puede ser no tenerlo, como le ocurría a Anthony. A todos, me va a abrazar a mí a nombre de todos. Ay, amor, te queremos mucho y te deseamos que estés muy bien y que estés muy feliz y que pronto te recuperes. ¿Te gusta tu cama? ¿Le atinamos a los colores? Sí. ¿Sí te gusta? ¿Ya viste que hasta cortina te pusimos? De nuevo sonrisas en las caras de una familia destrozada por la adversidad. Esta es la diferencia. Este es el motivo real por el que Despegando existe. Esta alegría que él siente hoy y que ustedes le regalaron le está ayudando muchísimo, le va a ayudar muchísimo tener su propio cuarto, porque él va a poder descansar, va a poder estar tranquilo. Me quedé bien sorprendido porque son pues cosas que tal vez yo no pude pues ahora sí comprárselas, tal vez si le hubiera comprado no sé cuándo. También a ti te trajimos un regalo. ¿Vamos a tu cuarto? Mi niña de ocho añitos que también le dieron su recámara, sus juguetes, sus muñecas, ella feliz de la vida con sus muñecas. Mi niña hasta lloró de la alegría de verla. Yo que tampoco ya. O sea, a mí también a mí me dieron una recámara, mamita. La verdad que pues hoy me siento un poco más libre pues, más a gusto porque como me ahorraron pues, todo eso de que pues ahora sí yo no tengo pues cómo comprarsele eso que ustedes le están dando. ¿Te gusta muñequita? Mira, también te trajimos a ti. ¿Te gusta hacer bracelets? Yo al despegando pues, yo pues ahora sí les agradezco mucho pues por todo esto pues que están haciendo. Una vez más, Adriana y su equipo han dado el empujón necesario a una familia latina. Le doy gracias a Dios porque para nosotros son como ángeles que llegaron a mi camino. Para mí es como un milagro que Dios me dio. Gracias a ustedes y a todos, a la señora Adriana Gallardo. Mis hijos van a poder descansar, ser más felices. Gracias, de todo corazón, muchísimas gracias. Como ves, el esfuerzo tiene su recompensa. ¿Quieres cambiar tu vida? Yo te ayudo a lograrlo. Entra a despegandoshow.com y sigue las instrucciones. ¡Tú puedes! ¡Suscríbete al canal!